Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo o hilo con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica She's on fire! Te encendía, con la sangre ahí te envía Hoy no tienes en la luz del día No trajo brú en esta noche anda perdida Se siente paseando el tiempo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Se arrugó la disco, baila Una diva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica ¡Más chica! ¡Me agotó la batería! Se que como se menea Que desas ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su ruido de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va a incendiar Tiene tiempo esa chispa Que quema transistores Ni beber de un elixir Que enciende a sus modores Salga del disco a bailar De una vida rica Chequea como se venea Chequea como se venea Sencillo Estamos trabajando Con encima de sus expectativas De eso se trata Algunos sabemos luz Antes que todo su todo Siempre voy a vivir ahí No mire para mi galaxia Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!